Puesto Futuro Sustentable va a ser parte, acompañando a este proyecto que es comandado por Irma Mercante, que es la coordinadora de las Jornadas Internacionales de Construcción Sostenible en Mendoza. Así que le damos la bienvenida a Irma. Irma, muy buenas tardes. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por el llamado y por estar dando aviso de estas jornadas que realizamos en Mendoza. Contanos un poco cómo van a realizarse estas jornadas que empiezan el día de mañana, quién las organiza, cómo es la actividad. Bueno, en este caso nos hemos aunado varias instituciones mendocinas dedicadas a la Academia, a la Ciencia y a la Tecnología, que es el CONICET Mendoza, a través del Instituto INAE, el Área de Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo y el Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos de la Universidad Nacional de Cuyo, y también la Agencia Provincial de Ciencia y Tecnología, la Agencia Mendozina de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué Mendoza y cuál es el abordaje principal, digamos, de estas jornadas? Bueno, Mendoza es de este año de la quinta reunión internacional de la red ECOEICO, que es una red formada por varios países de Iberoamérica. Hay universidades de Portugal, de España, de Chile, de México, de Brasil, de Colombia y en Argentina también. Y en este sentido, este año se decidió hacer la reunión aquí para hablar de temas de construcción sostenible y el lema de esta reunión justamente es de la visión a la acción en economía circular. Tema que vos sabés que también está muy, muy en el top del desarrollo ahora, de mirar de cómo podemos hacer una transición de este cambio de modelo económico que manejamos más lineal y hacerlo circular para todo tipo de industrias, pero en este caso el enfoque está en las industrias de la construcción. Justamente en el día de hoy fue el tema principal, ¿cómo influye la economía en materia de impacto ambiental? ¿Cómo influyen las decisiones económicas en materia de impacto climático? Hoy hablamos de impacto climático. Y la construcción sostenible no tiene que quedar afuera. ¿Cuáles serían hoy las tendencias para lograr más ciudades resilientes, inclusivas o sostenibles, por decirlo de alguna manera? Bueno, en ese sentido la sostenibilidad en la construcción aborda varios ejes. Uno de ellos es la descarbonización, es decir, de utilizar materiales, por ejemplo, que tengan menos huellas de carbono, como bien lo has mencionado. La industrialización, es decir, ir transitando hacia modelos que superen la construcción tradicional, sino que más bien la construcción industrializada, en serie, en seco, más liviana también. Pon énfasis también en la reducción de residuos que tiene la industria de construcción, también en una mejor gestión de estos residuos, para que de algún modo puedan retornar al ciclo productivo de las construcciones. Así que hay varios ejes. También aborda la parte social, todo lo que es la capacidad. La parte social es muy importante. Ese es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Sí, muy importante porque, bueno, construimos para la sociedad, construimos para un usuario, por un lado, y construimos con personas. Entonces el diseño aquí en las construcciones es fundamental. Irma, 9 y 10 de abril, es decir, mañana, martes y pasado miércoles. ¿Cómo van a realizar estas jornadas? ¿Cuáles son las sedes? Bueno, mañana tenemos sede en la nave cultural de la Municipalidad de Mendoza. La jornada es completa, de 9 a 18, y se va a desarrollar con exposiciones de los disertantes que nos acompañan del exterior y también disertantes locales. Hemos conseguido buena participación de empresas y también del gobierno de la provincia. Y el miércoles las sedes, la Facultad de Ingeniería, se van a desarrollar dos talleres temáticos ahí para que podamos exponer ideas, ideas innovadoras, ideas que pueden surgir de cualquier actor del público, de cualquier sector del público, y que puedan ayudar a empezar a definir acciones en el futuro para hacer este cambio que queremos hacia la sostenibilidad. ¿Cómo es la inscripción a esta jornada internacional? La inscripción la pueden hacer a través de la página web, Jornadas Sostenibles 2024. ¿Tiene costo? Yo te pasé la página web. No, de costo es entrada libre. Es entrada libre gratuita. Te cuento que tenemos 650 inscritos al momento. Ah, y otro tema, ¿la podemos ver virtual? La pueden ver vía streaming, y en la misma página web hay un botón. Un link que te lleva a la página de YouTube de la Facultad de Ingeniería y se va a transmitir completa mañana la jornada. Es decir, que la gente de Mendoza pueda asistir presencialmente. Y virtualmente podemos asistir, y por favor repetirnos la página web. Jornadas Construcción Sostenibles 2024. Jornadas Construcción Sostenible 2024. Ahí podemos gestionar nuestra inscripción libre y gratuita, o si no, si nos queremos quedar en nuestra oficina, los que estamos en Buenos Aires, podemos participar de estas Jornadas Internacionales de Construcción Sostenible. Yo creo que sería óptimo que se puedan conectar de distintas partes del país. También hemos promocionado a los países que conforman la red, para que entre todos podamos construir una mejor industria en el futuro sobre esta escena. Irma, muchísimas gracias y mucho éxito mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Y era Irma Mercante, coordinadora de estas Jornadas Internacionales de Construcción Sostenible, que se van a llevar a cabo mañana 9 y 10 de abril en la ciudad de Mendoza, entendiendo que la visión o la acción hacia la economía circular ya tiene que ser concreta, en este caso en construcción sostenible. Pero fíjate que tiró dos temitas, el económico y la descarbonización.